Mañana no vamos a por el lucho Olvídate Esperemos que salga a las dos No vamos a por el lucho Desde hace 12 años con un tema Vi a unos extraterrestres en Brasil Unos personajes así con cuello largo La piel escamosa Ella más pequeña me vinieron La pareja O quisieron que yo me quedase Porque había otra gente Pero no constaban Ellos querían que yo me quedase con la pareja Y esta pareja la he estado repitiendo 12, 13 años que llevo ya con esto Bueno, la estoy repitiendo Ellos le pidieron Que las pintara No, pero si se te presentan Es para que los pintes Porque esto no hay fotografías No hay niña No hay señor Pero es lo que sea Porque esto no hay